Hay un tatuaje que tú tienes en tu hombro, si no me falla la memoria izquierda, que es una fecha, el 20 de diciembre. Sí, 12-20. ¿Qué pasa el 20 de diciembre? ¿Por qué es tan importante para la vida de Luis Fonsi esta fecha? Es mi día favorito del calendario. Nacieron mis dos hijos ese día. Y en años distintos. Con cinco años de diferencia. Parto natural no es una cosa que lo planificamos. Obviamente uno no puede planificar eso. De hecho, la fecha que nos habían dado los doctores para mi hija era diciembre 24. Y para mi hijo, cinco años después, diciembre 31. Mira qué loco. Festividades completas. Nochebuena y nochevieja. Y por suerte los dos se adelantaron a diciembre 20. Es un día que lo celebró. Yo empecé a vivir ese día. El día que nació mi hija es el día que yo conocí el verdadero amor. El amor de padre es el amor más puro y más intenso. ¿De ahí llegaste tú quizás? Sí, llegaste tú a una canción que le escribí a Micaela, a mi hija, que la grabé con mi artista favorito que se llama Juan Luis Guerra. Así que sí, es una canción que siempre quedará como una de las canciones y de los momentos más bonitos que he vivido en mi carrera.